Nicola lamenta que ahora los fans de Agustín estén atacando a Nicola porque Nicola dijo que le dio consejos a Agustín y no lo siguió. Le dijo que no anduviera en playera, que no armara estrategias, que fuera natural y está haciendo todo lo contrario. Pues al final está en su derecho de hacer todo lo contrario si él cree que es una mejor estrategia. Como Nicola y Wendy comentaron esto, mucha gente lo está atacando. Dice Nicola, él sabe que lo apoyo y todo el mundo sabe que lo apoyo porque es mi amigo, pero al final es su decisión. A mí no me parece lo que está haciendo, pero bueno, Agustín es libre de decidir qué quiere hacer dentro de la casa de los famosos. Los consejos que le dieron tanto Nicola, Porchela y Wendy a Agustín fueron para tratar de que su estancia dentro de la casa pues fuera lo más prolongada posible. La hija de Adal Ramones, ya ven que hace tiempo a Adal le hizo una broma diciéndole que estaba esperando un bebé, Carla y él, y que era niña. Entonces como son dos niños y la única niña es Paola, se puso celosa y hasta casi hizo granchillo. Lloró, tengo que pasar el tiempo que se enfriaran las cosas y ahora a Paola le hizo una broma. Una broma en donde le dice que anda con un hombre mayor, que ya están con un anillo de promesa, que quiere presentárselo. Y Adal, en vez de escucharla, no, no, no. Incluso agarró algo y se puso así una almohada. Pero es que no te quiero ir ahorita, estoy cansado, es que no te quiero ir porque no tiene que trabajar y tengo muchos compromisos. No te quiero ir porque tengo mucho que pagar. Entonces yo decía, ay no, aunque Ama ya adora a su hija, tiene que tener más apertura. Aunque siempre estuvo lindo, muy tranquilo y demás, y es un tipazo, como que le falta un poquito primero escuchar y no solo pensar en lo que él está sintiendo, en lo que él está pasando, en lo que a él está preocupando. Porque aunque era broma, pues ahí se vio como piensa. Y luego, obvio, lo primero que le podía decir su hija a Paola es, tú andas con una mujer más joven, porque yo no voy a poder. Y entonces él, antes de que le dijera, se protegía. Es que yo y Carla fue diferente, yo con Carla fue diferente, yo con Carla fue... Y él no quería, y decía, es que una mujer inteligente no puede sacrificar su futuro por un hombre divorciado y con hijos. Pero bueno, al final ella ya estaba llorando a Ada, ¿cómo es posible? Y entonces ella ya le dio cosa y le dijo que era broma. Y dice que le había dado mucho coraje, muy controlado, muy amoroso, pero sí como que le cuesta trabajo el diálogo y no pensar en él, pensar en lo que quiere su hija o en lo que le gustaría a su hija. Les cuento que, ay Lady Gaga ya ven que se va a casar, dice que está muy enamorada y muy feliz. Volviendo a la casa de los famosos, estaba viendo el video de la Wander's Lover y resulta que la Wander's Lover odia a María Echeverría. Dice que un día que fue a su programa fue grosera, la trató mal y que no la soporta. Y que ahora que la ve en la casa de los famosos, le da gusto que la vean como realmente es, porque ella finge ser muy linda, dice la Wander's Lover, y que es un poco difícil y complicada de carácter. Hizo hasta su video y dijo que ya no la voy, y que bueno, guáchale, guáchala, guáchala, fuchi, qué horror. Adrián Marcelo enseñó todo para meterse a bañar, pues ya ven que se meten en traje de baño, él se ató y se quitó todo y dijo, pues ni modo. Al fin dice que ya sabe que no tiene nada que presumir. De una vez se confesó para los que quisieran ver y pusieron, no le importa. Es como ahora que hicieron la prueba, que les pedían cosas y tenían que correr, llevarlas y meterse al coche. Entonces resulta que dicen en ropa interior y a María Echeverría es competitiva y se quitó y en ropa interior. Y realmente muchos no lo hicieron como deberían. Pero al final el coche se lo llevó Ricardo Peralta. En uno de los retos fue Ricardo Peralta y en el otro reto le tocó ser la líder de la casa y a Ricardo Peralta y no está nominado. En fin, ahí él ya está feliz porque va ganando un premio. También les digo que Shani pues ya se aisló ayer en su cuarto, no pudo evitar la lágrima por un largo rato. Es que le están afectando ya las peleas. Está próxima tal vez a tirar la toalla, no se sabe si todo lo bien que le fue al principio se vaya a revertir porque ya le están tirando hate. Sobre todo ahí adentro Sabine, María Echeverría, que luego medio le hace caso, el potro. Ya varios le tiran hate, Mario Bésares. Pero nos dice Carlita Bergman, su hija, que Shani no lleva estrategias. Que Shani es así. Dice, yo reconozco, es imprudente. A veces pregunta cosas incómodas. A veces hace comentarios que no gustan. Pero siempre ha sido así, no lo está planeando. Y también llora cuando así lo siente. Y cuando ella siente que la situación está siendo agresiva, se pone triste. Y que a veces tal vez no se da cuenta lo que dice o cómo lo dice, que no está inventando ni se hace la loca. De que, ay, no, no, no. Eso dice Carlita Bergman, que pues ya dice que se puso a hacer las playeras. Y que una cosa, que a ver si no se enoja Shani, que Shani le dijo, a tu papá no lo metas en nada de esto. No lo pongas a hablar ni nada. Y que en conjunto con su papá, Jorge Bergman, pues decidieron que sí iría a las galas, si hace cápsulas y si le está apoyando. Los dos dijeron que sí. Y que ahora dice, a ver, cuando salga Shani, si no se enoja. Porque nunca le ha gustado involucrar a su marido en nada. Ay, Shani, espero no te enojes. Ya sabes que Carlita lo hace todo con amor. Pero bueno, ya veremos qué pasa más adelante. Ah, me falta otra de las que está en contra de Shani, que es que lo apunté, es Galamontes, que ya de plano le tiró así derecha la flecha. Que eres hipócrita y que eres manipuladora y que eres tóxica. Y dice Carlita Bergman, mi mamá tiene muchos defectos y en la casa hay muchos problemas, pero tóxicos no somos. De hecho, somos muy amorosos. Entonces, bueno, pues ahí se va planteando lo que cada quien siente. Ahora en redes están criticando mucho a Mariana Echeverría por su forma de comer. Ya le hicieron hasta un comparativo entre Karim Mepinter, que por cierto ya se está portando muy bien con Shani, que dice que ella la va a proteger para que no las eliminen. Porque en el otro cuarto ya están haciendo sindicato. Y van a ponerse como aliados, menos Arap. Y luego ya se irán pues tirando unos a otros. Pero Karim me dice, ay mira, no hay que contarle, le dijo a Brigitte nada a Shani porque lo dice. Pero sí vamos a ayudar y a protegerla. Entonces, pues esperemos que así sea. Kika Edgar, que vino hoy en la mañana, sale el sol guapísima con un vestido negro. Se va a presentar en el Teatro Metropolitan con la única e internacional sonora santanera. Ella ha estado con Miriam, canta sola, tiene planes para su nuevo material discográfico. Pero qué tal, que también estará con la sonora, quienes también están en perfume de Gardenia. Ya con todos los preparativos y ensayos para el estreno. Va a haber un estreno el 10 de agosto, pero eso entre ellos. Van a dejar correr la función dos semanas para hacer el estreno de prensa hasta el día 23. Y luego harán funciones antes, previas de familiares y amigos. Eso es lo que se debe hacer. No puedes lanzar una obra así antes de presentarla a la prensa. La tienes que dejar correr para también hacer ajustes, reportarla, ver qué sale bien y qué sale mal. Que creemos que tal vez eso le pasó a Venturera. Y aunque creo que Juan anda enojado con imágenes, esperemos que pronto se le pase. Y que todo tome su lugar. Hay más, pero hasta ahí les cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!